¿Eso está? ¿Vale? Primera función Eh... X al Q Partido X cuadrado menos 1 ¿Eso? Tiene una cintota oblicua Bueno, tiene dos verticales, ¿no? Sí, yo no oblicuo Yo antes de nada hago los límites por la izquierda y por la derecha Y lo hago de cabeza Uno por la derecha, esto es positivo Esto va a dar positivo más infinito Uno por la izquierda, esto es positivo Esto es Negativo menos infinito Luego, menos uno por la derecha O sea que es menos 0,99 Esto es negativo Esto es negativo más infinito Y menos uno por la izquierda es menos uno Esto es negativo Esto es positivo menos infinito ¿Estáis bien, no? ¿No? ¿No? El acento tablicua Divido del trión ¿Por qué te sale positivo por la derecha? Menos uno por la derecha Todo el mundo se confunde Menos uno por la derecha ¿Qué número es? El que no... ¿Cómo va a poner? No Todo el mundo se confunde Y el menos uno por la derecha no... Todo el mundo Pero igualmente sigue siendo negativo Y se lo sustituye Y abajo queda negativo Y abajo Y abajo queda Queda negativo Porque esto es menor que uno Queda negativo ¿Vale? Ahora la oblicua Te digo cómo la hago yo La oblicua es igual a X ¿No? Pues yo me hago una tabla La tabla esta la tenía que registrar yo Y saca dinero Pones por un lado La cinta tablicua Y por otro lado la función Y coges dos números Que no sean muy grandes Pero tampoco muy pequeños Por ejemplo Menos 10 y 10 Y lo calculas Para menos 10 ¿Cuánto vale esto? Menos 10,1 Y para 10 ¿Cuánto vale? Más 10,1 Entonces por la izquierda Pasa por debajo Porque menos 10,1 Es masivo que menos 10 Y por la derecha Pasa por arriba Porque 10,1 Es mayor que 10 ¿Sí o no? ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? ¿Qué? Me voy que tengo que bajar a la caja Voy Mira Rocío Se va a Austria A tocar A cantar flamenco Yo también canto No Me falta hacer dibujo Asíntotas Menos 1 Menos 1 Y 1 1 por la derecha Más infinito 1 por la izquierda Más infinito Menos 1 por la derecha Más infinito Menos 1 por la izquierda Más infinito Luego lo ablico Hemos dicho que es igual a X Y hemos dicho que Por la izquierda La función vale un poquito menos Que la cinta Es decir que pasa por debajo Y por la derecha Vale un poquito más que la cinta Es decir que pasa por arriba Y además yo sé que pasa por el 0,0 Así que tiene que ser Una cosa así No, no la toca No, no la toca Sí, la toca en el punto Ah, sí, sí Ah, la ablico así Claro ¿Cómo te ha quedado? Claro, porque esa la tiene que registrar yo Y llevármelo derecho al doctor Hasta hablar lo mejor que hay en el mundo Y es